... ...en el micro de alto rumbo empresa dedicada al turismo alternativo... ...fuimos a conocer los nevados de Famatina... ...que consta de tres picos... ...el más elevado llamado General Belgrano Blanco o Alto... ...iba a ser nuestro objetivo... ...esta gran montaña posee un gran valor simbólico religioso... ...por las poblaciones prehispánicas... ...se supone que se le daba el nombre de Guamatinaj... ...hispanizado como Famatina... ...Famatina o Guamatinaj eran llamados los pueblos originarios... ...de la etnia de Aguita y Capayán... ...que habitaban el valle ubicado al oriente de esta montaña... ...no sólo su imponente aspecto y su gran altura lo hicieron famoso... ...también la existencia en el seno del mismo cerro... ...y en sus proximidades de importantes minas de oro... ...como la denominada La Mexicana... ...con el oro de tales minas se acuñaron... ...algunas de las primeras monedas argentinas en el siglo XIX... ...de camino al pico General Belgrano pasamos a conocerlas. Este yacimiento minero metálico ubicado a 4.600 metros... ...sobre el nivel del mar... ...fue intensamente explotado entre 1905 y 1925... ...por una compañía inglesa... ...en todo el sector mineralizado... ...se pueden ver extensas escombreras de material molido... ...separado y desechado en sus laderas... ...con un color amarillo característico. Ya en los 4.600 metros el equipo tomó fuerzas... ...había que continuar el trekking... ...en esta ocasión el tiempo nos impidió hacer cumbre... ...pero el camino fue hermoso... ...pudimos convivir una semana en la que recorrimos... ...el cordón montañoso de Famatina... ...y conocer lugares maravillosos. Esta es otra aventura mar de alto rumbo... ...en una propuesta diferente para los que somos aventureros... ...siempre acompañado de un equipo de profesionales... ...no importa que no seas un gran montañista... ...ya no tienes excusa para subir a la montaña... ...en los próximos programas seguiremos mostrándote... ...esta propuesta de la mano de alto rumbo... ...en una forma diferente de hacer turismo. ...com 침res de abrimos... ...el mismo efecto de combatimiento.... ...el mismo efecto de combatimiento... ...algo de este Air R туда... ...el mismo efecto de la mano de alto rumbo...